El Gobierno Municipal, la ONG Extinction, la Organización Interesclesiástica, ICO y el Centro de Estudios Regionales, CERDEP, firmaron un convenio de cooperación para promover nuevas inversiones productivas. Las tres instituciones podemos hacer un mejor trabajo, algo más efectivo acá en el municipio de Iacuiba y de ahí nace justamente la iniciativa de que podamos firmar un convenio tripartito con obligaciones tanto para el Gobierno Municipal como para CERDEP y también en cooperación. Para nosotros es súper importante esto porque nos permite tener claro las posibilidades de conseguir y traer a la región nuevos proyectos no sólo productivos, trabajar en temas de seguridad alimentaria, empoderamiento económico. Para nosotros una de las prioridades también y transversales a todos los proyectos ha sido el tema de género, el tema de jóvenes, cómo darles nuevas oportunidades, capacidades. El trabajo nuestro y el aporte nuestro en apoyo y financiamiento de ICO va a ser capacitar a jóvenes, trabajar con mujeres, queremos que las jóvenes y mujeres puedan tener más habilidades laborales. Estamos en un momento de crisis económica en el país, queremos que la gente joven intenta trabajar por ejemplo en el tema de producción orgánica. Con este convenio podamos lograr cubrir distintas demandas, no solamente de nuestros amigos viticultores, de los de CERDEP, sino también de otros que requieren un apoyo en sus respectivos emprendimientos. Entonces a nosotros nos llena de satisfacción buscar entre todos este propósito general. Con esto quiero augurar éxitos en el cumplimiento de los compromisos que estamos asumiendo y que pronto estemos dando lindas y mejores noticias a nuestra querida ICO y a nuestra población.